Señores, la bella, hermosísima venezolana, es venezolana ella, Jessica Pereira se compromete, señores. Yo veo que esa muchacha tiene mucho talento y es muy hermosa, muy coqueta, no la veo envuelta en esos dimes y diretes que siempre pasa, ¿eh? ¿Cómo que es media qué? Si ella es media rututú, pero no es nada, nosotros somos, nosotros los locos no quieren más. Mira, es un muñeco, Dios lo bendiga, es hombre también. Son los dos bonitos, la presentadora Jessica Pereira se comprometió con su novio, Eduard García, con quien sostiene una relación sentimental desde hace varios años. Dije sí, escribió en su cuenta de Instagram, compartir el hermoso momento en el que se le ve rodeada de sus familiares durante lo que parece ser una cena. En los últimos años, la venezolana radicada en el país se ha formado parte del programa radial Alofoque, trabajo que consiguió luego de haber agotado un contrato de trabajo en la ciudad de New York. Y desde hace unos meses forma parte del programa diario de extremo, extremo. Mira, pero hacen bonita pareja ellos, él se ve como menor a ella. Como digo yo. Vamos a ver, vamos a ver. Señores, el muchacho no es un loquito viejo, ¿no? Es un loquito, ¿no? Y mira, ¿qué la quiere? Porque tú sabes que después que le cancelan su visa a Jessica... ¿Ele cancelan la visa? Sí, fue que le cancelan la visa a Jessica. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella, no fue incumplimiento de ella, sino incumplimiento de la empresa donde ella trabajaba, ella no sabía que se le había agotado el tiempo de visado, y ella estaba en Estados Unidos sin saber nada de eso. Entonces, cuando ella fue a hacer la renovación de la visa, ahí mismo se la cancelaron, porque ella tenía un tiempo radicando en Estados Unidos, sí, legalmente. Ok, no, pero eso es una mujer también, que ella puede... Y ella tiene su dinero también, que no es que digo... Sí, ella tiene su cuarto. Ella tiene su cuarto, ya no una quedadica, una venezolana de esta chaparrita que andan aquí, no. Y trabaja en dos programas duros, de trema a trema y a los focos, tiene su pana de YouTube. Con a los focos tiene ella para mantenerse bien, porque a los focos paga. Y las redes sociales le dan su cuarto. Y las redes le dan su cuarto también, pero el chamaquito lo veo que tiene su billete también. No, eso no es arrancado, eso tiene negocio allá y aquí. Eso no es con el men, ese no es el men, ya está ahí. Ese men, no es ahí flaco. Oye, dime tú, papá tarima. Un anillo de los chinos 40 que vende 25. Y no va para fritura, para llevarla. Dime, lo único que le puedo asegurar es yo darle dos kippes de los que venden en la Libertad 35, que son jaredondos, que no los come nadie. Dos kippes y una Coca-Cola, para que dure tres días sin comer. Y ya, y con eso las matamos. Si no, que para su casa. Con ese trigo abra, ya tú sabes que no hay hambre, pero hay buen rato. Señores.